La información importante llega por parte de los Ministerios de Salud y Trabajo de la Nación, quienes detallaron a través de resoluciones y comunicados cómo debe ser el regreso a los puestos de trabajo de los y también de las trabajadoras que hayan contraído COVID-19 o que hayan tenido un contacto estrecho con una persona obviamente que esté contagiada, Vale. Bueno, todo esto cambia a partir de las últimas resoluciones que se relacionan con que ya no se realizan más hisopados, excepto a las personas que sean mayores de 60 años. Es por esto que aquella persona que ha sido un contacto estrecho debe autoaislarse. Lo mismo sucede con un caso positivo. Pero hay diferencias al momento de la reincorporación al trabajo, tanto para los que han sido positivos como para los casos contactos estrechos y hay diferencias que se basan en si estás vacunado y si no estás vacunado. Lo importante antes de ir a las placas es recordarles que más allá de la información que detallamos y que vamos a compartir, que cada empleador y cada trabajador tenga muy en claro estos comunicados porque hay algunas subdivisiones, pero vamos a repasar las más importantes. Son resoluciones por parte del Ministerio de Trabajo y también del Ministerio de Salud. Los casos que han sido confirmados, los casos positivos, aquellas personas que no han querido, no han requerido internación, bueno, deben volver a trabajar a los 10 días si es que tienen el esquema de vacunación incompleto o no se han vacunado. Exactamente. Atención a esto porque el esquema de vacunación incompleto también entra aquí en esta parte del comunicado del Ministerio de Salud y de Trabajo. Incompleto hablamos de tener solo una dosis. Exactamente. Y si tienen el esquema de vacunación completo y son casos positivos, se deben tomar solo 7 días. Al séptimo día deben volver al trabajo y deben tener 3 días de cuidados especiales, así lo han determinado desde el Ministerio de Salud. Esto es redoblar los esfuerzos, digamos, todos los cuidados que hemos aprendido hasta el momento, el de la utilización del barbijo, el distanciamiento, al menos por 3 días más de la reincorporación, bueno, deben extremar los cuidados. Bien, seguimos por lo menos conociendo el alcance que tiene este comunicado. Cuando hablamos de extremar las medidas es tratar de mantener el distanciamiento social, de tener cada uno su utensilio, mucho alcohol, tratar de no mantener reuniones sociales. Estamos hablando de contactos estrechos asintomáticos desde el inicio de los síntomas o la fecha de diagnóstico, porque claro, acá decimos asintomáticos, pero si no tengo síntomas, bueno, ahí se aclara también desde la fecha del diagnóstico o el inicio de alguno de los síntomas. Bueno, 10 días se deben tomar aquellas personas que son contactos estrechos y no tienen vacunación o tienen el esquema incompleto. Bueno, y continúan sus actividades laborales, aquellas personas que tengan esquema completo de vacunación, a esto también tengamos en cuenta que se está solicitando, por lo menos les estamos pidiendo que aquellos que estén en fecha para ponerse el refuerzo o la tercera dosis, como le quieran denominar, háganlo porque es importante. Bueno, entonces, sos contacto estrecho de un caso positivo, te tomas 10 días si no estás vacunado y si estás vacunado tenés que ir a trabajar. Exactamente. En relación a la vacunación, también la portavoz del Gobierno Nacional, Aurelia Cerruti, se refirió a los jóvenes, fundamentalmente a aquellos que están en edad escolar, que tengan el compromiso y dentro de lo posible también los padres de vacunarlos. Bueno, que traten de completar el esquema de vacunación, dicen que tienen prioridad los niños, niñas y jóvenes en edad escolar, todo esto de cara a las clases que estamos a punto de comenzar y la idea es que, bueno, vayan, asistan a clases la mayor cantidad de niños y niñas vacunados. Recordemos que en la provincia de Río Negro, alrededor del 7 de febrero, ya los docentes deberán empezar a concurrir a los establecimientos educativos, dependiendo también del nivel y ya algunos días después, aquellos chicos que tengan que completar, nos referimos a presentarse a rendir, presentar algunas tareas diferentes y ya en marzo sigue el inicio del ciclo lectivo 2022.